Buenos días a todos, una vez más le damos la bienvenida a Valentín y le hacemos la entrega de la bandera de la rural para que la lleve a ese país norteamericano que se va. Le deseamos lo mejor, para nosotros un orgullo y también es un placer colaborar con esa causa de él y le deseamos lo mejor para este 2023. Yo la verdad que estoy muy agradecido con Merced y también con todas las personas acá de Bichadero que me han apoyado durante el año pasado que gracias a ellos pude lograr muchos de mis objetivos deportivos así que muy agradecido porque todavía son gente de mi pueblo y siento que con su apoyo puedo representar mejor al pueblo también y dejarlo lo más alto posible, así que muy agradecido y siempre me acuerdo de toda la gente y en especial de la gente que me apoya. Muy bien representado, estuvo Bichadero durante todo ese tiempo y hemos estado por Valentín ¿De dónde surge la idea de la rural, bueno, de patrocinarlo? Sí, el deporte, principalmente el deporte, es algo sano, que todos podemos hacer, que todos podemos participar y decir, yo no lo puedo hacer, pero en el caso de Valentín lo podemos ayudar tanto en la empresa, tanto en la empresa, en este caso es la empresa, pero cada uno de nosotros también lo podemos ayudar podemos aportar nuestro granito de arena comunicándonos con la madre Valentín, después ponemos los teléfonos entonces hoy estamos convocando, saludando a Valentín y convocando a todos nuestros clientes, amigos y al público en general, que aporten su granito de arena porque por más insignificante que sea, es un montón ¿verdad Valentín? Así que les agradecemos desde ya y les pedimos que apoyen a Valentín Bueno, Valentín es un, nosotros decimos comúnmente un atleta, ¿no? En el atletismo, o sea, se ha representado muy bien y ahora este año con un nuevo desafío, ¿no? Arrancando el nuevo año ya, con un nuevo desafío y bueno, ¿cuáles son las expectativas también? Bueno, ahora como usted dice, Samuel, es un año que me cambia totalmente mi estilo de vida, todo y bueno, estoy muy emocionado, digamos, y ansioso por poder comenzar tipo el año y enfrentar esa nueva etapa, bueno, con fe en Dios siempre, tipo intentando siempre representar bien al pueblo y al departamento y a Uruguay y bueno, muy contento, como le decía, de poder tener esa oportunidad A Valentín creo que es un regalo, ¿no? Para Bichadero, llegó con la familia de él, no se ha representado muy bien se va ahora a otro país, pero igual sigue siempre representando, ¿no? Sí, sí, yo siempre voy a seguir representando a Uruguay, bueno, y al pueblo, sin importar donde esté así que muy, muy contento de que Bichadero siempre, tipo, dejarlo en lo más alto tanto a nivel nacional, que tuve la oportunidad el año pasado de ganar campeonatos nacionales como a nivel sudamericano, que también tuve la oportunidad de ganar medallas así que muy feliz porque es un pueblo de chicos, pero que seamos reconocidos, igualmente, sin importar eso Exactamente, bueno, se va a una universidad en Estados Unidos, bueno, contabas un poquito de qué universidad en qué parte de Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahora arranco un nuevo desafío, me voy a estudiar en Estados Unidos a la Universidad Bautista de California, en el estado de California es una ciudad que está cerca de Los Ángeles y bueno, muy contento de que me becaron también tuve la oportunidad de otras universidades, también de otros países y al final me decidí a ir por esa y la verdad que muy contento porque muchas veces en el propio país de uno no se valoriza los resultados que uno tiene y que de otros países sí lo valoren es muy bueno que te reconozcan y eso y bueno, muy contento de empezar una oportunidad en un país de primer mundo de poder tener la posibilidad de aprender inglés de estudiar en una universidad de primer nivel, también así que muy contento y también, tipo, agradecido con Dios porque sé que Dios que abre esas puertas porque si no sería imposible, así que muy contento Bueno, ¿qué día partís para allá? Y bueno, ya mañana me estoy yendo para allá voy ya, el último entrenamiento acá en Bichadero así que voy a intentar disfrutarlo y mañana, si Dios quiere, arranco ya para allá Bueno, hoy tres, mañana sería cuatro, no, pues salimos el jueves así que el jueves cuando salga el programa ya no estamos en Uruguay No, seguramente el jueves, no, igual tengo vaya escala porque voy a Brasil y eso, primero tomo el vuelo desde ahí y, pero, pero bueno, ya hoy es mi último día en Bichadero, digamos así que muy contento Bueno, felicitaciones, muchísimos éxitos más o sea, en esta nueva etapa, ¿no? porque se van cumpliendo etapas y bueno, muchísimos éxitos y bueno, de acá vamos a estar siempre acompañando bueno, aplaudiendo, dándole el me gusta como dice Mercedes, ¿no? y apoyando, apoyando al atletismo, en este caso en Valentín así que convocamos a todos una vez más que se arrimen, hablen con la mamá porque a veces uno no lo dice, ellos no lo van a decir pero nosotros lo estamos exhortando que podamos colaborar todo con lo que podamos, ¿verdad? así, este, colaboramos con él y somos parte de su éxito también lo ayudamos a... somos, somos, exacto bueno, éxitos entonces y muchas gracias por venir buen año para todos y a la rural también desearle un feliz año muchos éxitos también en este año que va comenzando recién sí, sí, el esfuerzo es de todos y la colaboración es de todos también sí, sí, el esfuerzo es de todos